Y Pixar lo vuelve a hacer, y Pixar coge y nos vuelve a hacer niños, y Pixar coge a un personaje desde hace 11 años y nos vuelve a traer una película divertida, con mensaje y para toda la familia. Gracias Pixar, gracias Nemo, gracias Dory. ¡Hola y bienvenidos a Metamorcine! Ya he visto Buscando a Dory, la nueva aventura de Pixar, que nos devuelve a estos personajes que vimos en Buscando a Nemo hace ya la friolera de 11 años. Estoy creciendo muy rápido. La verdad es que el hype por esta película era muy alto, ya que Buscando a Nemo se convirtió sin duda en una de las películas más carismáticas y queridas del estudio del Focus Altarine. Y sin duda ha superado todas las expectativas porque ha conseguido un récord en taquilla de película animada y tanto el público como la crítica la ha recibido con los brazos abiertos. Y no es de extrañar, Pixar se lo curra y mucho. Pero vamos por partes. Buscando a Dory es la segunda entrega de aquella Buscando a Nemo que nos devuelve a estos personajes y que sobre todo nos pone como personaje principal y protagonista a ese personaje que en la primera entrega nos robó el corazón y es Dory. Ese pez, sin memoria, perdida de la vida, con la voz de Anabel Alonso. Y que ahora vuelve con su aventura propia en la que ahora ella es la que se embarca. Busca de su destino y familia. Casi nada. Buscando a Dory es todo lo que se podía esperar de una secuela de Buscando a Nemo. Es una película divertida como lo fue Buscando a Nemo. Es una película con mensaje como lo fue Buscando a Nemo. Es una película que como estamos acostumbrados en las películas del estudio, Pixar es una película de animación simplemente muy bien hecha. Y es una película de animación que no solo gustará a los más pequeños sino que gustará a los más mayores. Y es que en la sala y sobre todo con Pixar yo creo que los que más disfrutan somos los mayores. Los que ya hemos crecido y captamos pues esas bromas, esos guiños y sobre todo esas vueltas de tuerca que mete Pixar que son un poquito más para gente con... más mayor. Sin duda regresan los personajes. Además regresan las voces en español que tanto han regresado. Pero es que la verdad es que daba gusto el doblaje que tenía Buscando a Nemo. Y llegan nuevos personajes que además se ganarán el corazón del mundo. Sin olvidarnos de esa Dory bebé que es como lo más atuchable y más querido del mundo. Cuidado gatitos del Instagram que os ha salido competencia dura. Muy dura. Como ya he dicho, Pixar siempre trabaja, siempre está a la vanguardia y un paso por delante de lo que es la animación y me refiero a la técnica. La verdad es una maravilla ver cómo se mueven esos animales, el colorido que tiene, cómo están diseñados, cómo están hechos. Todo. Es genial. Al igual que la banda sonora, al igual que todo. De verdad que es una maravilla de película para toda la familia. Y de verdad que está a la altura de ser una muy buena secuela para Buscando a Nemo. No le puedo poner nada malo. Yo no soy muy fan de cine de animación, os lo he dicho mil veces. Y además dentro de Pixar, Buscando a Nemo nunca fue de mis favoritas. Siempre he tenido otras favoritas. Y la verdad es que yo esta película no la esperaba con tanto hype como la esperaba todo el mundo. Porque ahora mismo creo que me llaman más la atención los productos nuevos, las ideas nuevas de Pixar, ya sea aún del revés, que las secuelas. De hecho Toy Story para mí es una saga a la cual mi amor es infinito y más allá. Y sé que me va a venir una Toy Story 4, pero casi que me llama más cualquier proyecto de Pixar que sea nuevo, que nos presente totalmente una idea diferente de unos personajes diferentes. Porque visto lo visto y visto las mentes que hay allí metidas, de verdad es una puñetera maravilla. Y un puñetero placer sentarse a ver una película de Pixar. De verdad es un viaje no a la infancia, es el volver a ser un niño, pero además, no sé, es una maravilla de arriba abajo. Con lo cual, Buscando a Dory a mí me ha gustado, me lo he pasado muy bien, me ha encantado. Pero sí que es verdad que yo iba con un hype moderado y que no soy un fanático de Buscando a Nemo. A mí me gustó un montón, me parece una película de lo más entretenida y divertida, pero no es mi favorita del estudio. Con lo cual, no soy aquí un fan radical. Película sencilla, divertida, entretenida, con corazón, con sentimientos... Todo lo que Pixar ha puesto en sus películas en los Encars, que es un coñazo, pero que pues aquí lo vuelven a hacer y funciona. Y además está a la altura. Con lo cual, los fans de Buscando a Nemo, estáis de enhorabuena. Porque Buscando a Dory tiene en Metamorfine un 7,5. No le pongo más, pues por el hecho de que yo no soy un gran fan de Nemo. Pero, de verdad que me lo he pasado bomba y me ha encantado la película. Una puñetera maravilla. Está aquí la crítica de hoy, espero que os haya gustado. Espero que vayáis a ver Buscando a Dory porque es una maravilla. Que nos vemos en el próximo vídeo. Que mientras tanto, no os olvidéis de ver siempre mucho cine. Y entre peli y peli, seguidme por las redes sociales, ¿vale? Que es bueno para esperaros de las cosas que pasan por el mundo del cine y la televisión. ¡HASTO LUEGO! ¡HASTO LUEGO!